Hola y bienvenido al curso Fundamentos Básicos de Maya 3D. En este curso estaremos aprendiendo lo básico para empezar a trabajar con Maya a nivel profesional. Maya 3D es uno de los software más utilizados en la industria del cine, los efectos especiales y los videojuegos. Studiaremos la base del software para luego poder profundizar en los diferentes módulos que tiene Maya, aprendiendo el uso de forma rápida y con conceptos profesionales. Empezaremos descargando e instalando el software necesario desde cero y viendo las diferentes opciones disponibles para empezar a trabajar con Maya. Una vez instalado nos introduciremos en la interfaz y veremos las diferentes partes que la componen. Aprenderemos a customizar la interfaz y cómo funcionan los diferentes espacios de trabajo. Continuaremos estudiando el visor 3D y los diferentes modos y ajustes que podemos hacer para poder visualizar correctamente toda nuestra geometría. Estudiaremos y entenderemos el funcionamiento de los ejes 3D y la creación de geometrías básicas. Configuraremos y entenderemos las unidades métricas de las escenas y los parámetros de creación y entrada para nuestra geometría 3D. Aprenderemos a mover, rotar y escalar cualquier objeto 3D dentro de Maya. También estudiaremos ediciones básicas como duplicar objetos 3D en la escena y todos los modos de selección que tenemos disponibles. Estudiaremos los diferentes componentes de polígonos y geometrías NURBS. Estaremos trabajando con grupos y parentescos. Aprenderemos a activar y desactivar la visualización de geometría y grupos de geometría. Estudiaremos el sistema de capas que tiene Maya para gestionar a nivel profesional todos los elementos de la escena. Aprenderemos a realizar transformaciones controladas con herramientas de imán sobre la grilla de la escena y los vértices de todas las geometrías. Estudiaremos el punto de pivote para poder transformar nuestras mallas 3D desde cualquier espacio de la escena. Estudiaremos la gestión de historial de una malla 3D. Aprenderemos a suavizar modelos 3D con la herramienta de suavizado rápido de Maya. Por último veremos cómo crear y gestionar correctamente todas nuestras escenas, texturas y assets en pequeños y grandes proyectos. Es uno de los cursos gratuitos más completos que hay publicados en la actualidad y sirve como punto de partida para poder profundizar en cualquier módulo de Maya 3D. Ya puedes inscribirte y acceder a las 23 lecciones con un total de 2 horas y 30 minutos de contenido. Esperamos en el curso. Un saludo y muchas gracias.